Mire, muy bien lo ha dicho Mario, si bien es cierto, tenemos diferencias desde el punto de vista político, pero el amor que tenemos ambos por Chile y principalmente por nuestra comuna en Linares nos une. Y ese amor que sentimos por nuestra comuna es lo que nos lleva a hacer un trabajo conjunto, donde por cierto, esta obra de poder hacer este paso bajo nivel, que pueda de una vez por todas, de terminar con estos dos Linares, pero no es posible que 30.000 personas aproximadamente que van a vivir en este sector viven en una situación indigna como no tener acceso con el resto de la ciudad. Por eso que creemos que esto es fundamental y por tanto le he señalado a él y he conversado ya con el Ministro de la Vivienda el lunes, donde me acompañó el CERPRAC de la Municipalidad y donde el Ministro de la Vivienda se mostró muy entusiasmado con este proyecto que le parecía del todo necesario para conectar bien a Linares, de tal manera que yo me alegro de que el alcalde ponga todas sus fichas en esta propuesta y en este proyecto y vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para terminar de una vez por todas con este aislamiento de estas familias linarense y particularmente para dignificar sus vidas, ya que no puede ser que transcurrido casi 30 años todavía sigan viviendo en una situación de aislamiento que me parece del todo injusto. Creo que como linarense debemos todos luchar para que todos los linarenses vivan en condiciones dignas y creo que esta es la tarea número uno que debemos poner sobre la mesa para dignificar la vida de esas familias. ¿Diputado, existen fechas? Mire, en esto de poner fechas me parece delicado y grave porque se casa usted y después aparece como no cumpliendo. Lo que sí, lo que tenemos que hacer es agilizar los proyectos de tal manera de que los cuerpos técnicos de la Municipalidad le pongan todo el empeño. Yo me voy a encargar en esta discusión presupuestaria que tenemos para el año 2023 que se puedan asignar recursos específicos para poder financiar alguna de las etapas que se requiere para hacer esta tremenda inversión. ¿Diputado, qué le parece la idea del alcalde de comprar parte de llanza para un pulmón verde para Linares? Mire, me parece estupendo. Yo creo que Linares requiere con urgencia nuevas áreas verdes porque tener áreas verdes significa dignificar la vida de las familias y de las personas que vivimos aquí en Linares. De tal manera que yo me he puesto a disposición de él también y lo conversamos el otro día en una reunión que tuvimos de que estoy dispuesto a apoyar ese proyecto de área de generar un parque en ese sector de Linares que me parece tremendamente útil, importante. Así que creo que son iniciativas que está impulsando el alcalde que deben merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo porque lo que está haciendo él con esa iniciativa es dignificar la vida de esas familias que viven en ese sector de Linares.